y valorar y felicitar de alguna manera a las y a los senadores, no solo autores de los proyectos, sino también quienes han tenido la virtud y la generosidad de poder hablar de estos proyectos para consensuar un proyecto de estas características. Como muchas cosas en nuestra actividad, siempre hay dos aspectos. Quizás sea disruptivo, con lo que voy a plantear no quiero, bajo ningún punto de vista, y con todo respeto lo digo, minimizar lo que significa esta ley, que creo que es un quiebre en nuestro país, es un punto de partida, pero creo que tampoco podemos dejar de lado la otra parte del debate. Obviamente que la obesidad y el sobrepeso y las enfermedades derivadas de estas dos enfermedades de la época o de la modernidad tienen muchas causas. No es solamente la alimentación, obviamente que la alimentación es la más importante, pero por otro lado tiene que ver con nuestros hábitos, tiene que ver con nuestros consumos, con nuestros usos y con lo que hacemos. Es decir, si consumimos calorías producto de la mala alimentación y por otro lado no discutimos, no avanzamos, no profundizamos en cómo nosotros como personas consumimos esas calorías, estaríamos discutiendo una parte del problema. Es decir, una parte del problema es, evidentemente, qué tipo de alimentos y bebidas consumimos, pero por otro lado es qué hacemos con nuestras vidas. Creo que todos coincidimos que estamos viviendo la época de las pantallas. La historia fijará a esta época como la época de las pantallas. De esa niñez de hace unos cuantos años atrás, que era el fútbol en el potrero, que era la bicicleta, que era la vida al aire libre, en la cual muchos de nosotros gozamos, a esta vida de hoy, del encierro, de lo que es el sedentarismo, lo que es la falta de actividad física, nos está faltando discutir y profundizar la otra parte del problema. O sea, ¿tenemos problemas de alimentación? Evidentemente que sí, pero no estamos profundizando lo que significa cómo evitamos o cómo resolvemos gran parte de los problemas que tenemos con nuestros hábitos. Muchas y muchos senadores dieron recién las estadísticas de lo que es el sobrepeso y lo que es la obesidad en Argentina. Bueno, yo quiero que asumamos también que gran parte de esa obesidad y sobrepeso tiene que ver con el escaso consumo de calorías que tiene nuestra niñez, nuestra adolescencia y la adultez también, fruto del cambio de hábito. Y dentro de eso creo que es importante poner en debate y discutir qué hacemos como Estado, no este gobierno, como Estado, nacional, provincial y municipal, con estas costumbres. Yo les voy a dar un dato y ustedes van a compartir conmigo esta preocupación. Se va a la semana que viene, seguramente vamos a empezar a discutir cada uno y cada uno de nosotros el presupuesto de la Nación del año que viene. Y les voy a leer las partidas presupuestarias de dos programas que tienen que ver con lo que acabo de decir. El Programa Nacional de Alimentación Saludable tiene como objetivo la regulación de alimentos procesados saludables, promoción de una dieta saludable, prevención y control de sobrepeso y obesidad, vigilancia epidemiológica del sobrepeso y la obesidad. Y el Programa de Lucha contra el Sedentarismo, cuyos propósitos son reducir la prevalencia de la actividad física en la población general, promoviendo la adopción de estilos de vida adictivos. Estos dos programas tienen un presupuesto para el año que viene de 5 millones de pesos. Es decir, nos está faltando poner sobre la discusión, no solo aquí, sino como Estado, la otra parte de la cuestión. Podemos tener las mejores leyes que tienen que ver con que nuestra población sepa lo dañino que son ciertos productos, pero también tenemos que volver a discutir como Nación cuáles son las políticas de Estado que hacen a estas cosas. Por ejemplo, si nosotros miráramos en todas las currículas educativas de las provincias, sea del signo partidario que sea, o del propio Estado Nacional, cuántas horas cátedras destina el sistema educativo a la actividad física, nos vamos a dar cuenta que si comparamos 30 años atrás o 40 años atrás con nuestra época, cómo la actividad física en la edad escolar ha dejado del lugar para otro tipo de actividades. Y todos sabemos que lo que aprendemos de niños lo mantenemos toda la vida. Y si hoy, desde nuestros propios planes educativos, desde el nivel inicial, el nivel primario o la escuela media, no valorizamos lo que significa la actividad física, mal vamos a poder después tener mujeres y hombres sanos desde su aspecto físico. Todos los programas que tienen que ver con la cuestión saludable, el tabaquismo, la lucha y el control del tabaquismo, la coordinación, prevención y control de enfermedades no transmisibles, la salud integral del adulto y las personas mayores, la promoción de conductas saludables, la prevención y control de enfermedades respiratorias crónicas, todo esto tiene 86 millones de presupuestos para el año. Entonces, obviamente, todos sabemos lo que significa la discusión del presupuesto en el Senado, no vamos a poder modificar esto, pero sí me parece que tenemos que asumir también que dentro de las recomendaciones que tenemos que hacer del Poder Ejecutivo es que cuando se reformulen las partidas presupuestarias para complementar el esfuerzo que significa esta ley para todos, para el sector privado, para el sector público, también pongamos esto. Y por otro lado, ver dónde está el mundo también, y ya para terminar, Presidenta, recién escuchamos el debate de lo que significa medidas regulatorias que tienen que ver con actividades productivas de nuestro país en este caso de la SUPRE. Nosotros estamos discutiendo recién el etiquetado. Europa y Estados Unidos ya impusieron los impuestos a las bebidas colas y las bebidas azucaradas. Por lo tanto, creo que esto es un primer debate de lo que el mundo o la humanidad está haciendo hoy en beneficio de la salud de las actuales generaciones y de las futuras generaciones. Con lo cual, creo que es un debate que recién empieza de lo más interesante y que tenemos mucho todavía para trabajar en el futuro. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Senador. Tienen la palabra.